Comienzan a subir esta columna, que están allí, y subieron la verja y se quedaron, y lo pararon hasta ahí. Claro, ahí lo que veo es que por el tamaño de la columna, el Víctor le dijo, hágame columna fuerte, pero con el dedo. No la calcularon, entonces la hicieron muy fuerte, más de la cuenta, pero está bien. Porque al final de todo, si el plan es subir, con eso pueden bastante subir. Ahí esta columna va a subir un poquito más para arriba. Tienen que subir. Sí, porque el tipo la hizo así, porque ya le llegaba la madera hasta ahí. Y la cortó ahí. Sí, la cortó ahí. Usted me decía, Calderón, compraron el terreno y hicieron esta columna. ¿Qué por lo que pasó? No, hicieron esta columna con un propósito de hacer un apartamento arriba. Para ahí venir, para que no he venido a Nueva York. Pasarse unos cuantos días. Bueno, pues yo en las redes lo vi a ustedes ahí, y me traté de comunicar con el patrón mismo. Le dije, patrón, hay que caer atrás de ese hombre. Sí, porque ese hombre, todo lo que habla es como consentimiento. Y nada, y así seguimos, y nos comunicamos con ustedes, y aquí estamos. Y este terreno, Jordi, desde el momento que lo compraron hasta hoy, ¿qué tiempo tiene? Tiene como un año y pico. Y en ese año, ¿para qué lo han usado? No, le gustan sus animales aquí. ¿Los gallos? Sí. Piensa hacer algo para cuando hay que ir a un grupo y ir aquí. Y entonces, cuando compran el terreno, comienzan a subir esta columna. Sí, y la verja. Que están allí. Y subieron la verja y cerraron. Y los pararon hasta ahí. Sí. Ok. O sea, que lo van haciendo como que por etapa. Sí, por etapa. Ok. Entonces, según lo que voy a entender, la idea de a corto plazo, es que sobre esta columna, hagamos un apartamento para ellos. Un apartamento. Para que puedan seguir con los animales, que es lo que les gusta. Y así, cada vez que venga de allá a Nueva York, pues tengan donde quedarse. Sí. Ahí es muy importante. Por ejemplo, en el lote, es el terreno, ¿verdad? Que es algo así. Tenemos la calle principal, que está allá afuera. La esquina, ¿verdad? Hoy por hoy, dentro de las cuatro columnas, estamos parados aquí en la puerta. Uno dice, cuando el espacio que tengo, la medida que tengo de profundidad o de ancho, la puedo utilizar para lo que le devuelve la vida a Víctor, que son los animales. Sí. Y al mismo tiempo, la puedo utilizar sobre este nivel de columna, para que tenga un apartamento cuando se quede. Y quizá, por el tamaño de la columna, que son importantes, seguir subiendo. Sí. Porque le pusieron una columna que es para aguantar una torre. Entonces, más o menos como cuatro para el tamaño de la columna, ¿verdad? Claro, ahí lo que veo, es que por el tamaño de la columna, Víctor le dijo, hágame columna fuerte, pero con el dedo. Sí. No la he calculado, entonces, la he ido muy fuerte. Más de la cuenta, pero está bien. Porque al final de todo, si el plan es subir, con eso pueden bastante subir. Por ejemplo, ¿cómo yo lo hiciera? Sí, por ustedes. Lo primero de aprovechar ya lo que hay. Estas cuatro columnas, que son tres delante, hay un pórtico de seis. O sea, estamos viendo que hay una columna aquí, otra columna aquí, y otra columna aquí. Y en el fondo, tenemos otro pórtico de tres, y lo en el medio. Así que está ahora, ¿verdad? Cuando yo tomo el láser, y la mido, vamos a medirla para controlar. Tenemos que, de aquí a aquí, hay tres metros. Y de aquí a aquí, el láser, ya le pongo el rojo ahí, tenemos tres metros cuarenta. Ya yo sé que en una distancia de tres metros cuarenta, me cago un carro. El vehículo me va a usar una distancia de aquí a dos metros cuarenta y cinco. O sea, que me cago un carro grande cómodo. Vamos a ver si en ese lado, ya lo ponemos en este vehículo, porque la puerta no lo deja. Ya, junto a la puerta, ahí la van a hablar, porque la puerta viene como aquí, que la va a cerrar como aquí. Ah, la va a cerrar también. Sí, la voy a poner en ese muro para que la puerta caiga a mitad, mitad. O sea, para que no sea tan incómodo, para entrar cualquier cosa. Claro. Entonces ya en este lado, aunque quiera, cuando lo mido, vamos a ver, tenemos la misma distancia. La de cuarenta y cuatro, la misma, pero ya aquí no puedo entrar un muro. Ok, entonces, no pasa nada. Si no lo puedo entrar, si además tengo un solo vehículo, pues con uno, me manejo. Y si tengo dos, lo puedo llevar hasta allá atrás. Lo puedo meter hasta aquí atrás. Entonces, desde así, esa área secundaria, donde no puedo meter un vehículo, ¿para qué la voy? Para de calera. Entonces, trato de subir a la derecha, porque peatonalmente sí puedo entrar por aquí. O sea, el espacio que tengo, de aquí, aquí, me da para yo tener una puerta peatonal, que en esa altura son 95 centímetros. Entonces, si yo pudiera, de fuera peatonal, entrar por aquí y subir, es lo que vaya a subir por arriba. Es importante que la puerta principal sea de frente a la calle. De manera que si van para adelante, hago un apartamento, pues sencillamente no tienen que entrar allá para subir a su casa. Sino que pan, pan, sube. Y la privacidad se mantiene en esa otra casa. Porque cuando uno vive dentro del edificio que es de uno, es incómodo. Los otros saben que yo soy el dueño y de una vez comienza. Entonces, mientras más privacidad tiene Víctor aquí, pues la estructura. Entonces, ¿cómo diseñamos la estructura? O la distribuimos de manera que se dé esa privacidad. Y él no tenga que estar acá de rato en uno. Sí, pero ahí estamos pensando, por ejemplo, en hacer, porque él me dijo a mí, en tratar de hacer una escalera por aquel lado. Sí. Porque él piensa, en hacer mi futuro, cualquier cosa, quitar eso de ahí y hacer otro. Ah, no quiere hacer ahí con los gallos. No, él va a seguir, por ejemplo, va a comprar otro solar. Ah, pues sí, sí, es verdad. Entonces, él piensa hacer una escalera por aquel lado que le funcione como para los dos. Sí, debe ser así. Debe ser así, porque si no dice, bueno, no voy a trabajar con los gallos. Lo que pueden hacer es duplicar esta área, otro volumen, que va a estar diseñado con otro tipo de columna, porque aquí hay columna de más, ahí se gastó el dinero de más. Que eso sí le conviene al conductor, pero a él no. De verlo así, yo veo como tres o cuatro que están de más, pero está bien. Ya en la segunda parte, ya nos abramos eso. Y en la cantidad de acero que tiene, también hay que bajar. Ok, tanto aquella que tiene, porque no es necesario. Va a ser mucho más. Otra cosa importante, el edificio, la altura que le voy a dar, esta altura que le voy a dar aquí, va a ser 28 centímetros sobre el nivel de la calle, para que cuando llueve, no se le mete el agua. Entonces, ya a partir de aquí, genero mi primer piso, y el segundo piso, lo voy a poner 260. No necesariamente a ese top, sino que me dé de este punto, este punto con enlace, 260. Sí, porque ahí sacó una buena suave un poquito más para arriba. Tienen que subir. Sí, porque el tipo la hizo así, porque ya le llegaba la mano. La madera está ahí. Y la cortó ahí. Sí, la cortó ahí. Sí, entonces dijo, cuando vayan a hacer el plato, bueno, pues encajonan de nuevo, el otro paso que le falta, y arranca pues ya. Es una muy buena, mire, les voy a dar un dato con la columna. En la columna es así. Supongamos que, supongamos que esto es una persona. La primera columna que pongo, esta, es bien gruesa, porque es la que va a aguantar el peso del piso 1, 2, 3, 4. Pero en la medida que voy subiendo, la que sigue no debe ser del mismo ancho. Puede ser más estrecha, porque ya esa aguanta menos peso. Entonces, todo ese hormigón me lo estoy ahorrando y funciona igualito. La que sigue va para arriba, más fina, y la que va para arriba así. De manera que todo eso que está por ahí, me lo recuerdo. Que mientras más alta, ese aguanta menos peso. Entonces, ¿a quién le conviene eso? A Víctor. ¿A Víctor o a Calderón? A Víctor. Claro, si fuera para Calderón, vamos a ponerla con una igual de arriba a abajo. Y así es la que estaba pensada. Y así es la que estaba pensada. Entonces, aparte de que si la pongo igual de arriba a abajo, que volumen de hormigón, para quien me lo estoy hablando yo. Pero más para arriba del apartamento, entonces, se va a poder hacer más grande. Porque mientras yo cojo el láser, y de aquí a aquí, tenemos 338. En el apartamento del cuarto piso, vamos a tener 3,50. Pájense para andar. Si el espacio es más grande, estoy construyendo lo mismo, pero se me va a andar. Entonces, bueno, 3,50 aquí, 3 allí, y así de fondo. Entonces, ahora sí es conveniente. Como que para Víctor, no para Calderón. Ese es el caso de la columna. Si uno pone la misma columna, esta misma columna, de forma isométrica, o sea, así, supongamos que es de la columna más grande, lo que yo espero es que del centro, que es el apoyo principal, el centro de la columna, yo voy a hacer otra columna así, ¿me entendió? De manera que en esta columna, también se apoya el centro, pero ya estamos aquí en el segundo piso. Esta es una persona, ¿te la cuenta? Y más para arriba, esa sube, vuelvo, ubico el centro, y ahí vuelvo para adentro. Y el centro se mantiene hasta el subsuelo. Y ahora, entre columna y columna, tengo un espacio. Entonces, lo que voy a hacer para allá, para donde los pollos, es igual, si yo amarro una viga de esa columna que está allá, la puedo aporticar aquí, y la aportico allá, y la doy para allá, es muy posible que la separación de esta columna, esta columna, no sea de 340. La podemos llevar a 8 metros. Entonces, esta columna que está en el medio, no la pongo. Aprovecho hasta allá, porque me estoy anclando. Entonces, esto hace que el espacio de abajo, pues, sea más abierto. Al ser más abierto, o aprovecho más parqueo, o hago un salón, un local comercial, que dé fruto a toda esta zona, que no tiene locales comerciales adentro. O sea, cuando yo analizo la zona, Jordi, ¿cuántas casas tenemos aquí adentro? No sé, perfectamente. Pero son muchas. Sí. ¿Las mayores son casas? Sí, son casas. Si yo voy ahora mismo a buscar un local comercial, no encuentro. ¿Qué pasa cuando yo soy el único que tengo el local comercial? Quizás me dejan más esa renta que un apartamento, porque cuando pongo un apartamento me pueden comparar con los que están por aquí en Santiago. No soy el único, ¿quién me compara? Pues se va para arriba. Entonces, la cantidad de bloques que se lleva un local, es la misma cantidad de bloques que se puede llevar un apartamento. Un apartamento me va a llevar 2340 bloques, un apartamento de 3 habitaciones o menos. Un local se va a llevar el mismo espacio. Ahora, ¿cuál se renta más caro? El local. El local. Una, por la condición del primer piso. Otra, porque está subconscrito dentro de una área que vive mucha gente, habitacional, y lógicamente cuando necesitan un salón de belleza, está más cerca este. Sí. Y por ahí es la canción. Otra cosa que veo es con la estructura. Vamos a verlo para qué pasa. Ojo aquí, miren. En la estructura, yo tengo una separación, Jordi, que es de la pared a la columna. El lindero. Ese lindero que tengo ahí, tiene, vamos a ver, 60 centímetros. Es poquito. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo tengo que cuidar, ya se hizo. No voy a poner el camino correcto. Que los otros linderos, sí tengan la distancia correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo mi pared de fondo, si voy a subir el piso, en vez de separarme 60 centímetros, me debería de separar un metro. Si subo tres pisos, me voy a separar un metro cincuenta. Si subo cuatro pisos, quizás pueda llegar a un ochenta o a dos. Depende de la altura, voy a separarme. Ahora, en la parte frontal, en esta parte, aquí, con el tema del lindero, Jordi, la separación también cambia. Aquí, ahora mismo, tenemos un metro treinta y siete. Cuando se llega a la parte nueva, debemos retirarnos a tres metros. Para que la gente, desde el ayuntamiento, no comience a presionar por los linderos. Gracias.